Bajo el lema Innovación Central de las Personas, está realizado por primera vez en Chile y en Latinoamérica. El Fujitsu World Tour 2015, aquí en el Hyatt y Trending, te va a mostrar las novedades que la compañía japonesa está presentando en esta exhibición. Estamos con Bruno Barnett, gerente de canales para Sudamérica, que nos va a presentar su teléfono de la nueva tecnología Arrows, que reconoce digitalmente el Iris. ¿Nos podrías hablar de esto? Claro, perfecto Isabel. El Arrows es un smartphone que fue lanzado por Fujitsu este año en mediados de marzo y su principal diferencial innovador es el primer celular del mundo que contiene el reconocimiento de Iris. Perfecto. ¿Cuándo va a estar en el mercado esto, por ejemplo, acá en Chile? La expectativa es que esté disponible en el mercado hasta principios del próximo año. Perfecto. ¿Nos podrías hacer algún tipo de demostración? Claro, por supuesto. Mira, el primer paso para hacer el registro de su Iris. Es una actividad que toma alrededor de 20 segundos. Hay que acercar la Iris de mi ojo para hacer el pre-registro. Estoy haciendo el registro un instante. Aquí completamos y ahora vamos a hacer un pequeño chequeo de mi Iris. Una vez hecho el enrolamiento, el registro, ahora podemos, como por ejemplo, acceder a una galería de fotos que me va a solicitar mi Iris. Yo voy a acercar mi ojo y estoy autorizado para hacer el acceso a la carpeta que necesito. Ok, perfecto. Muchas gracias, Bruno. Gracias a ustedes. En este momento estamos con Nilton Cruz de Fujitsu para que nos demuestre acerca de esta realidad virtual. Este es un dispositivo, un dispositivo, un dispositivo para aumentar la realidad virtual. En este dispositivo, aquí, puedes ver una foto de 360 grados. Este dispositivo es para mostrar la capacidad de procesamiento de nuestra estación. Porque para mostrar estas imágenes, en este modo, puedes mirar en muchas maneras, en muchas direcciones. Necesitas mucho poder procesar. Así que nuestro server puede encontrar las necesidades de mostrar este tipo de video. Así que es una experiencia muy buena. Sí, es emocionante. Sí. Muchas gracias. Bueno, seguimos con Bruno y nos podrías hablar acerca de las soluciones corporativas que tiene también Fujitsu. Perfecto, Isabel. Básicamente, en la parte frontal aquí tenemos todo el ecosistema de plataforma de almacenamiento. Empezando por la izquierda, que es una solución de respaldo en cinta. Ok, que normalmente por temas de compliance, algunas empresas tienen que mantener sus datos por mucho tiempo. Y la cinta es la tecnología que mejor sirve para este tipo de demanda. Aquí tenemos nuestro storage, que es la familia Eternos DX 600 S3. Es un storage que fue lanzado recientemente. Y básicamente es un enfoque business centric, centrado al negocio. Básicamente es un storage de altísima confiabilidad y calidad, pues es fabricado en Japón por Fujitsu. Y el gran beneficio es que atiende con funcionalidades que mejoran la calidad en el negocio. No es simplemente un storage que tiene discos y nada más. No, él tiene mecanismos de control, de gestión, de implementación que mejoran la calidad del negocio de nuestros clientes. Y aquí, siguiendo, tenemos un aplauso de respaldo en disco, que es el Centric Store CS800. Que es una especie de storage de respaldo, que tiene algoritmos de compresión y de duplicación. Y también puede trabajar de manera replicada para el desastre de recovery. Ok, estamos con Leonardo David de Fujitsu para que nos muestre esta pal biométrica, que es increíble. ¿Nos podrías hablar de ella y también mostrarnos en qué consiste? Sí, sí, es una tecnología biométrica que trabaja basada en las venas de la palma de la mano. Entonces, es muy precisa. Acá tengo 5 millones de puntos de referencia que mi sensor detecta. Y solo hay captura si hay sangre corriendo en las venas. Entonces, ¿qué pasa si alguien tiene un corte, una erija? ¿Qué sucede en este caso? Nada, porque la información que tengo en la piel no importa para mi sensor. Solo el patrón de las venas. Perfecto, o sea, como que es infalible. ¿Podríamos decir que no falla? Sí, sí, sí. Es muy, ¿cómo puedo decir? Es muy precisa e infalible. Perfecto, muchas gracias. ¿Nos podrías demostrar más o menos? Claro. Lo que ocurre es que si yo pierdo esta tarjeta, la persona que va a intentar utilizar no va a hacer nada, porque no tiene mi mano. Entonces, voy a hacer una simulación, pero esta es la mano de la persona mal intencionada. Tiene mi tarjeta, tiene mi tarjeta, y va a intentar hacer una compra. La compra no es aprobada. Excelente, muchas gracias, muy amable.